... Este es un evento que lo disfrutamos todos en la Costa de Oro y los visitantes también. Pero bueno, usted es el hacedor de esta marca registrada. Cuando hablamos de esto que decíamos recién, Marindia marcado en el mundo con este evento, Uruguay, la Costa de Oro, marcado en el mundo con este evento, ¿qué le produce a usted? Una gran alegría, imagínate tú que en el 2014 cuando arranqué con esto, que fue como un sueño que digo, bueno, hoy voy a realizarlo, ha alcanzado una trascendencia mucho más de lo que yo me esperaba. Hoy en día este evento es el primero en Latinoamérica. Hay un montón de países en Latinoamérica que tienen cantidad de escultores en la arena y no tienen un evento tan importante como es Marindia para el mundo entero. Te digo más, de organizaciones, por ejemplo, uno de los escultores me trajo un trofeo de la organización de Moyendo de Perú, que organizan todos los años también esculturas en la arena, me mandaron un trofeo para mí, para Castillos en la arena, Marindia. Sin lugar a dudas pasan cosas fantásticas en torno a este evento y a todo lo que se fue generando a través de él. Háblenos de esta edición, las particularidades en este año 2024. Una edición bastante reducida por lo que significa el presupuesto de cualquiera de las etapas. Cada vez se hace más difícil conseguir los recursos. Y bueno, eso trae a colación la reducción de escultores, a pesar de que somos siete en total. ¿No? Siete países, hay algún escultor más. ¿Está Rusia, ha visto? Rusia, por primera vez, es un invitado especial, así como fue Sri Lanka en su momento. De la India también hay mucha gente que quiere venir, pero bueno, está el problema económico de promedio. ¿Cómo continúa esta edición 2024? De aquí vamos a estar esta mañana con el taller para niños, mañana de 9 a 11 de la mañana. Y después el lunes, martes, miércoles en el Águila, Villa Argentina Atlántida, con el taller para niños de 9 a 11 el miércoles. Perfecto. Van a venir embajadores que han comprometido su participación y el apoyo a los escultores que tienen acá presentes. Y algo muy significativo, hay un país que este año no tiene representantes. Y sin embargo la embajadora me llamó que iba a venir de cualquier manera a apoyarme en forma muy especial. Bueno, de las tantas cosas que se van generando en torno a este evento. Sí, quiere decir que la familia está un poquito más grande que lo que son los organizadores, los escultores, los artistas que participan. También desde las embajadas se ha creado un núcleo muy importante de tres o cuatro embajadas que vienen los embajadores a saludar. Vienen a mitad de año a ver cómo andamos, cómo va a salir el evento. Y en el caso este que te digo, la embajadora de El Salvador no tiene representantes, pero esa me llamó especialmente, me dijo que iba a estar el miércoles por acá para saludar y apoyarme. Felicitaciones como siempre, Dumas. ¿Nos encontramos en Marindia en el 2025 de nuevo? Supongo que sí, espero que algún otro destino, este año por ejemplo, el año pasado falló Colonia, que estaban muy interesados, este año Río Negro, el balneario y las cañas. Estuvimos en octubre, hicimos esculturas en octubre y para esta fecha estaban muy entusiasmados, pero bueno, también por razones de recursos no se pudo ir este año hasta allá. Mauro, bienvenido a Castillos en la Arena, bienvenido a Marindia. ¿Primera vez aquí en el festival o ya ha estado? Yo vine en otras oportunidades también y me da gusto de volver porque siempre me ha acogido bien y me siento como en casa cada vez que vengo aquí a Marindia y a las diferentes playas. Nos vemos ahí trabajando arduamente en su obra de este año. ¿Qué nos propone? ¿Cuál es el mensaje? Ah bueno, lo que estoy haciendo es algo de la cultura chiribaya de mi localidad, yo vengo de Moyendo, en el sur del Perú, es un balneario turístico y ahí se han descubierto algunos vestigios de la cultura chiribaya y es lo que yo quería plasmar aquí. Sí, tenemos algo de la cerámica, un gorrito característico de la cultura, se dedicaban a la pesca y es por eso que plasmo algunos elementos de nuestra comunidad, de la cultura chiribaya allá en la provincia de Isla y el sur del Perú. La gente siempre presente, ¿no? Conversando con ustedes, observando el proceso de trabajo que es muy importante. Sí, me encantó porque a veces interactúa, preguntan y les gusta lo que hacemos, ¿no? Tanto como yo hago y con mis compañeros también, plasman todas las obras. Muchísimas gracias por el tiempo, bienvenido siempre. A ustedes las gracias y a todas las personas que han empujado para que se lleve a cabo este bonito evento, a Don Dumas de Xeira y que siempre está haciendo este tipo de eventos para poder promover cultura y arte. Gonzalo, ¿de dónde venís exactamente? Yo soy de Mocoretá, provincia de Corrientes, Argentina. ¿Cuántas veces ya aquí en el Castillo Senlarena? Estuve en el encuentro el año pasado y bueno, este. Contame tu propuesta de este año. Por un lado, la obra que vas a hacer y también, muy importante, ¿qué querés transmitir a través de la misma? Sencillamente es una fusión entre un yagüareté y un pelícano, representando el monte y el mar, ¿no? Un personaje imaginario mitológico, una quimera. Bien, bueno, ¿cómo vas observando esta edición de Castillos Senlarena y el evento en general, con todo su significado? Hermoso, como siempre, la cantidad de gente, en comparación con el año pasado, mucha más gente visitó el encuentro y el grupo de trabajo hermoso, la organización bien, así que ninguna queja. ¿Estás pensando en participar también de las próximas instancias que se van a hacer en otros balnearios? Sí, sí, me quedo para participar en el Águila, sí, vamos a estar por ahí, así que nos vamos a volver a ver seguramente. Seguramente nos vamos a volver a ver, que sigas disfrutando del arte y de este encuentro tan lindo que tienen todos los años con nuestro público. Bueno, muchas gracias a ustedes por compartir con la gente esto y nos estaríamos viendo entonces. Muchas gracias. ¿De Colombia? ¿De qué zona específicamente? Soy del sur de Colombia, cerca de Cali. Eso es como, sí, el sur. ¿Zona costera también, como acá o no? No, no, no. Relativamente cerca, pero no hay carretera para llegar a la costa por ese lado. ¿Cómo se trabaja este arte en la arena en esa ciudad, entonces, con esa situación? No, siempre manejamos arena de río para eventos en centros comerciales, pero que tengamos la disponibilidad de trabajar con arena de playa es muy complejo. ¿Cuántas veces en los castillos en la arena aquí en Uruguay? Ya creo que es mi cuarta ocasión acá, en Uruguay, y pues ya a nivel internacional he tenido ya el honor de representar a Colombia en 14 países. ¿Vas recorriendo el mundo con tu arte en arena? Sí, sí, prácticamente se ha convertido en mi vida, en mi profesión, y bueno, lo disfruto mucho, la verdad. Con relación a este evento, el castillos en la arena de Uruguay, ¿qué particularidades destacarías? Particularidades, no, es, pues es para ver que es un evento donde, digamos, culturalmente está muy al norte del planeta, por decirlo así, en Estados Unidos, Europa, se ve mucho. Son un poco los eventos que se rescatan a nivel de Latinoamérica, y este es uno de los más importantes. Sería bueno mejorar mucho las condiciones a nivel, digamos, estructural, pero de todas maneras, lo más importante es el calor humano. Háblanos de tu obra para esta edición, qué es lo que estás haciendo, y siempre le preguntamos también a los artistas, ¿qué intentan transmitir a través de la misma? Sí, yo creo que siempre mi arte es como tratar de conectar un poco con el público, generar algún tipo de emoción, sentimiento, siempre estoy trabajando rostros, trabajo mucho en lo que es la mirada, trabajo mucho en lo que son besos, abrazos, que la gente se identifique un poco, y bueno, es como tratar de lograr eso. Pero que tenga un mensaje en específico como tal, no, siempre es, me gusta mucho trabajar la anatomía. Y bueno, aquí seguimos dándolo todo para que la gente disfrute y se lleve una buena foto. Cuéntenos, hemos hablado todos los años, en realidad, ¿de dónde es que viene usted? Nosotros decimos que ya es medio uruguayo, porque es una década viniendo a Maríndia a recorrer la costa uruguaya. Bienvenido nuevamente, ¿cómo estás? Ok, muchas gracias, estamos bien, décima ocasión, pues sí, la verdad ya se pasó el tiempo y pues seguimos en esta lucha de seguir difundiendo el arte, y pues las veces que me inviten, pues aquí estaremos para compartirlo y pues hacer que esto pues sea siempre un éxito, ¿no? En esta ocasión haciendo, por ejemplo, como me encanta a mí hacer, de repente tomar elementos de mi cultura, estas veces también unos elementos prehispánicos, que no los hago exactamente igual, simplemente los tomo la idea, creo una escena, una composición donde pues son un poco más modernizadas, donde estoy tratando de representar en esta ocasión como pues un poco el niño de la paz. Entonces, tenemos tanta violencia, tantos problemas, pues a veces es bueno que, pues no sé, se me ocurrió como hacer una representación de un niño pidiendo por la paz, aquí como una especie de oración, y con sus palomas, pues no sé, la idea es como representar algo, pero pues se me vino a la mente como representar algo de tantas cosas que está pasando en el mundo, un mensaje de paz. Un excelente, un excelente mensaje para este verano, pero cuénteme cómo viene la edición esta de Castillos en la Arena, cómo viene observando el trabajo de sus colegas aquí en esta mañana en Marindia. Bueno, pues este, vemos siete escultores, y pues contento de que la gente pues ya reconozca el balneario como un destino de esculturas de arena, en el mapa siempre buscas Marindia y aparecen esculturas de arena. Esperemos que este evento no decaiga, porque llega a pasar que después de unos cinco, ocho, diez ediciones, después la gente ya no hay apoya y se va a quedar en el olvido. Esperemos que no sea su caso y que sigamos apoyando, difundiendo en las redes sociales, pues incluso hasta, yo decía que apoyen al organizador, a Castillos, porque pues siempre se necesita apoyo de todo tipo, tanto de enseres como económicos, como alojamiento, no sé, una comida, pues no sé, contentos la verdad, porque yo ya quisiera este evento en México, que soy una persona que siempre está luchando por hacer este tipo de evento, un espectáculo, pues no he podido lograrlo, más que alguna ocasión estuve en un festival hace, en el 2016, y pues aquí llevan, pues, once veces que ya se presenta y pues eso ya es como, es algo, pues no sé, que pues ya tiene que pensarse en algo más fuerte, ¿no? ¡Gracias!